Mira, ella está detrás de todos No, 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 cuéntame Esto significa que tú tienes el control de las empresas lombardas Por lo menos que sepa que el hijo que está esperando puede ser tuyo Que la violaste la gente va a estar Son para ti, para mí Necesito que les haga tal vez Necesitamos que nuestro entero parte Su progresión ¿Eh?